Preparándose. Partieron. Por el centro, mi vieja linda en el primer lugar. Medio cuerpo de ventaja, segunda Marsali. Tercera por fuera a pescuezo y pasa al segundo lugar a pequeña Mulata. En la curva a los 900, mi vieja linda cuerpo de medio, segunda pequeña Mulata, tercera Marsali. Cuarta por fuera a pescuezo. Tanta soledad, pasa al tercero. Al cuarto más abierto se ubicó Dubai Breeze. Quinta queda Marsali a cuatro cuerpos, sexta Tuscota. Séptima Yamila Tiger a pescuezo. En el octavo a seis, Amanda Renata. Penúltima a dos, Maravilla Blanca por los palos. Última Lyric a cuerpo y medio. Mi vieja linda sigue en la delantera, pasó al segundo por fuera a Dubai Breeze. Tercera queda por los palos a cuerpo y medio. Tanta soledad. Están entrando a tierra derecha y por fuera a Dubai Breeze. Pasó al primer lugar, segunda mi vieja linda. Tercera a cuatro, tanta soledad. En el cuarto, Tuscota. Quinta por fuera, Yamila Tiger. En el sexto queda Marsali por el centro. Séptimo Lyric, 200 metros finales. Aumentó su ventaja a tres cuerpos, Dubai Breeze. Segunda queda por fuera a tres cuerpos, Yamila Tiger. Por el centro, Tuscota. Sigue en la delantera con dos cuerpos de ventaja, Dubai Breeze. Por fuera, Lyric pasa al segundo y gana Dubai Breeze. Segundo, Lyric. Tercera queda a Yamila Tiger. Cuarta, Tuscota. Quinta, Marsali. Sexta, mi vieja linda. Séptima, Amanda Renata. Octava, Maravilla Blanca. En el penúltimo, tanta soledad. Última, pequeña mulata. Sigue en la delantera con dos cuerpos de ventaja. Partieron. Por el centro, mi vieja linda en el primer lugar. Medio cuerpo de ventaja, segunda Marsali. Tercera por fuera a pescuezo. Y pasa al segundo lugar a pequeña mulata. En la curva a los 900, mi vieja linda, cuerpo y medio. Segunda pequeña mulata, tercera Marsali. Cuarta por fuera a pescuezo. Tanta soledad. Pasa al tercero. Al cuarto más abierto se ubicó Dubai Breeze. Quinta queda Marsali a cuatro cuerpos. Sexta, Tuscota. Séptima, Yamila Tiger a pescuezo. En el octavo a seis, Amanda Renata. Penúltima a dos, Maravilla Blanca por los palos. Última, Lyric a cuerpo y medio. Mi vieja linda sigue en la delantera. Pasó al segundo por fuera a Dubai Breeze. Tercera queda por los palos a cuerpo y medio. Tanta soledad. Están entrando a tierra derecha. Y por fuera a Dubai Breeze. Pasó al primer lugar. Segunda, mi vieja linda. Tercera a cuatro. Tanta soledad. En el cuarto, Tuscota. Quinta por fuera, Yamila Tiger. En el sexto queda Marsali por el centro. Séptimo, Lyric. Doscientos metros finales. Aumentó su ventaja a tres cuerpos. Dubai Breeze. Segunda queda por fuera a tres cuerpos. Yamila Tiger. Por el centro, Tuscota. Sigue en la delantera con dos cuerpos de ventaja. Dubai Breeze. Por fuera, Lyric pasa al segundo. Y gana Dubai Breeze. Segundo, Lyric. Tercera queda a Yamila Tiger. Cuarta, Tuscota. Quinta, Marsali. Sexta, mi vieja linda. Séptima, Amanda Renata. Octava, Maravilla Blanca. En el penúltimo, Tanta Soledad. Última, Pequeña Mulata. Sous-titrage Société Radio-Canada